Como antes han ocurrido los hechos, nos damos cuenta de que aquella orden del presidente de la república en Kikolaquema, entrégate, no fue más que una orden de... estás de la otra vida ya, y no te quiero vivo. Y fue exactamente todo lo contrario, no te entregues. Fue una orden de ejecución, la vimos ahí, al presidente de la república dando esa orden. Y yo tengo una frase que la tomé de una película venezolana, que se llama El enemigo, la película. Esta frase que dice que en una guerra moral, si te comportas como el enemigo, tú eres el enemigo. Esto lo que quiere decir es que, si combates la violencia con violencia, pues el violento eres tú. Y ese comportamiento es un comportamiento de delincuentes. Es un comportamiento que uno espera de un Kikolaquema. Resuelve sus problemas con más violencia, ¿no? Pero es un comportamiento, en cierto sentido, honesto, porque los delincuentes no ocultan sus acciones. Son delincuentes. O sea, Kikolaquema, todo el mundo sabía en su entorno que era un traficante de sustancias ilícitas, y todo lo que eso conlleva. Ahora bien, yo desde hace unos años para acá, estoy convencido de que todos los presidentes que me han tocado vivir aquí en la República Dominicana son delincuentes. Para mí. Son delincuentes. Y usted se va a encontrar con muchísima gente que va a decir, no, eso no es así, Maracayo. No, todos son delincuentes. No generalices. Entonces, yo hago la pregunta, ¿Leonel Fernández no robó? Danilo Medina no robó. Hipólito no robó. Balaguer no robó. Y ahí se van a encontrar con una gran contradicción, porque la mayoría de personas van a decir que sí. Entonces, son delincuentes. Para mí, son delincuentes. Ahora, ¿qué es peor, entonces? Un jefe de Estado de esto, que es delincuente, que nos roba, o un delincuente como Kiko Laquema, que sí, que es delincuente, pero que su función, su función no es protegernos, ni mucho menos. La función de todos los políticos de aquí, supuestamente, es protegernos. Protegernos del delincuente. Pero en el momento en que son delincuentes, entonces tú te dices, ¿qué es peor? Porque si yo aquí Kiko Laquema, yo lo puedo evitar, porque sé que es un delincuente. Sé que puede delinquir contra mí. Pero a un presidente tú vas con toda la confianza. De hecho, tú le pagas un sueldo a un presidente de la República. ¿Para qué? Para que te proteja. Pero este te roba. Moralmente, para mí, vale menos que un Kiko Laquema. Entonces, miren algo. La manifestación del pueblo de Cambita. Una gran parte de esa población, que está llorando la muerte de Kiko Laquema, y que vio en Kiko Laquema una protección, por lo menos en el aspecto de seguridad, de que, bueno, ok, él vendía sus cosas, pero nos garantizaba seguridad aquí. Y, bien, eso, ¿eso es culpa de qué? Es culpa de un sistema que está manejado por los presidentes de la República que se han instalado aquí, que son unos delincuentes. Porque cada desfalco que hacen en las instituciones, lo que trae como consecuencia son estos fenómenos. Estos fenómenos que surgen como benefactores, como Robin Hood. Entonces, el presidente de la República, en cara de todos, lo manda a ejecutar. ¿Pero por qué lo manda a ejecutar? Para que no hable. Para que Kiko Laquema no hable. Y el presidente de la República arma su show ahí y lo felicita a los que estuvieron a cargo de la operación montaña y hace esto como que fue un éxito. ¿Pero cuál éxito? Si Kiko Laquema está muerto y no puede hablar. No puede hablar. ¿Para qué? Para desintegrar todo el entramado de corrupción y de personales que están envueltos ahí, personales, personas que están dentro del entorno del Estado Dominicano. Y en la cara, el presidente de la República celebra esto, una sentencia de muerte. Aquí no hay pena de muerte. Actuó como un delincuente el presidente de la República allí. Actuó como un delincuente. Ahí hay videos, por ejemplo, hay videos del carro donde supuestamente abatieron a Kiko Laquema. Donde no se ve ningún policía. Está la gente, los curiosos, grabando el carro volcado con el cadáver dentro y no se ve nadie. No se ve ningún policía. ¿Quiénes fueron que lo abatieron? No hubo ningún intercambio de tiroteo, por Dios. Año 2024, el presidente de la República es tan poco original que utiliza todavía el intercambio de disparos para justificar un crimen. Para justificar su crimen. Y vieron la rueda de prensa de Pesqueira con la narrativa. Es un violador, un depredador sexual. El presidente lo dijo en la semanal también. No, yo que digo, la madre de esas niñas violadas. Todo es una narrativa para crear una percepción de ¡Oh, destruimos a un monstruo! Cuando aquí todos sabemos que ese, Kiko Laquema, es uno más, un delincuente más del montón que hay por aquí. Escogido, tal vez, por algunas conexiones que tuvieron que cambiarse. Recuerden que ese tema de Kiko Laquema se da cuando el cambio de mando de la policía. No solamente eso, lo de los préstamos en noviembre. Bien. Lo que quiero decir, señores, que no crean nada, nada de lo que diga la policía sobre Kiko Laquema, nada de lo que diga el presidente de la República sobre Kiko Laquema, y que aquí ningún presidente, ningún presidente puede estar dando órdenes de ejecución así. Sí, mira, para agregar ahí, mira. Oye lo que yo veo con el caso de Kiko Laquema. Y vamos a estar claros. Kiko Laquema lo hizo mejor que el presidente de la República. Kiko Laquema lo hizo mejor que Luis Sabinadera y en Campita. Kiko Laquema. ¿Delinquir? Sí, no, delinquir no. ¿Tú sabes por qué? Porque ahora, y ellos tienen razón, los residentes de allí... Son unos estúpidos. No, bueno, estúpidos gracias al sistema que tenemos, que lo han creado. Por lo que tú quieras. Mira, pero, pero, yo te voy a decir una cosa, porque yo conozco... Unos estúpidos. Óyeme, óyeme, yo conozco amigos... Tontos útiles, dime. Yo conozco una pareja que vive ahí en Campita y que trabaja en San Cristóbal, y que trabaja en una discoteca, una cosa de esas. ¿Defienden a Kiko ellos? Ellos no defienden a Kiko, pero ellos me dicen que ellos tienen que ir de su trabajo, salen a las 1, 2 de la mañana, y que van a Campita y que no han tenido ningún problema. No habían tenido ningún problema. ¿Por qué? Y casualmente, casualmente, cuando se da el asunto de Kiko la quema, que Kiko la quema tiene que salir huyendo, ellos, confiados, como nunca ha habido problema de que ellos van a su casa a las 2 de la mañana, ¿lo atracaron, loco? Lo atracaron. Pero, ok. Lo atracaron. Sí, pero van a caer. No, 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 espérate, déjame seguir. Antes que tú empiezas a contrar decir todo lo que yo voy a decir, déjame decir. Lo atracaron. Lo atracaron. No, no, espérate, lo atracaron. Bien. Yo lo contraré decir. Bien, mira, la policía aquí, y todo eso todo el mundo lo sabe aquí, la policía que controla los sectores, que lo mandan a controlar ciertos sectores, los delincuentes que roban en esos sectores, están combinados con las policías. Y cuando te roban a ti tu celular, tu cartel, lo que sea. Como tú quieras. Como yo quiera no, pero te lo mando una falacia. Como tú quieras. O sea, cuando te roban tus pertenencias y tú vas a poner la querella, ellos anotan. ¿Qué te quitaron? La cartera. Ah, sí. ¿Qué tenía la cartera? ¿Cuánto dinero? Tanto. ¿Y qué tanto? Tanto, tanto. Eso nunca aparece. Eso nunca aparece. Pero tú sabes para qué ellos anotan todo eso. Para ir entonces. Entonces, para ir, para ir con la hojita. Mira, Chucky. Papá, anoche. Ok. Tanto, tanto, tanto. Ok. Ah, pero no. Él dijo que tenía una cadena de tanto. El delincuente. No, no. ¿Qué cadena? Sí, él dijo. Mira, aquí él dijo que tenía una cadena. Vamos a ver. Ah, me va a mirar. Esas conversaciones se dan. Yo fui víctima de eso. Esas conversaciones se dan. Ya. Entonces, este delincuente, Kiko Laquema. No, no. Un santo, según tú. No, yo no estoy diciendo que es un santo. Yo no estoy diciendo que es un santo. Tú tienes 12 minutos justificando. Justificando, no. El paraíso de Cambita que tenía construido Kiko Laquema. Tengo 10 minutos diciendo a la población dominicana que aquí estamos entre los delincuentes como Kiko Laquema y los delincuentes como el presidente de la república. Eso es lo que yo estoy diciendo aquí. Bueno, ok. Eso es lo que yo estoy diciendo aquí. No, no, espérate, 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 espérate. Ah, pero no. Kiko Laquema lo sacan de Cambita. De circulación. ¿Por qué? Porque representaba, representaba una baja de ingresos a esos policías. A esos policías. No, policía no. Porque Kiko Laquema. Hay cárter que estaba instalado ahí. Kiko Laquema. Más que el de Sinaloa. Oye, Kiko Laquema. Se le subieron los humos en el sentido de que, oye, pero yo estoy, yo soy el benefactor de aquí de Cambita. Ya yo no, la tarifa no me la imponen los policías. Uy, yo. La tarifa se la impongo yo a ellos. Antes cuando yo tenía que darle tanto a ellos, se lo daba. Ahora no, porque yo soy el benefactor de aquí. Tomen esto. Lo toman o lo dejan, porque yo soy el cacique de aquí, como dijo el presidente de la república. Y ahí viene la desgracia de Kiko Laquema. No, eso no, mira, 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 mira. Lo primero es, vamos a poner la cosa clara. Sí, no, vamos a la historia oficial. Ustedes, no, ningún autor oficial. Ningún autor oficial. Ningún autor oficial. Porque, ¿y la tuya qué? ¿Y la tuya qué? La del día a día, compadre. Oh, sí, claro, porque tú no amas la mágica. Tú te haces tu historia aquí en tu película. La de la calle, al tipo, a mí, que me han asaltado cuatro veces. Pero tú tienes doce minutos hablando y armando tu storytelling, haciendo tu historia, y yo no he empezado a hablar, tú empiezas a descalificar. Yo no te estoy descalificando. Claro, porque tú diciendo que yo voy a ceñirme al oficial. ¿Y tú qué yo voy a hacer? ¿Cuál es el loto del sábado? Bueno, vamos a ver. Para yo jugarlo. ¿Cuál es el loto del sábado? ¿Te vas a ceñir a la mía? ¿Eh? No, es que yo tengo que ceñirme la tuya, porque la tuya no es la original. La mía no es oficial. No, entonces la tuya no es oficial. Pero permíteme hablar, porque tú tienes... Yo me he interrumpido cinco veces. No, tú eres que me estás interrumpiendo. ¿Tú tienes doce minutos hablando? Bueno, pero yo no puedo hablar doce minutos. ¿Y yo no puedo hablar tres? ¿Porque tú no me dejas hablar? Oye, ya, puedes hablar. No, pues tú, esto... Esto vaina se está poniendo cada día más problemáticos. Óyeme, óyeme, yo no he visto una declaración más irresponsable y más tonta el decir, el seguir el historietario, el decir, no, la cosa estaba más segura con Kiko Laquiamaki. El que dice eso, o es estúpido, ¿verdad? O no sabe dónde vive. No sabe lo que significa un crimen organizado. Cuando tú tienes un delincuente del narco en una zona que no permite que esa zona se atraque, que no permite que esa zona se robe, es porque es bueno. O es porque él no quiere que sea el alcalde de su zona donde él vende su droga. Él lo admite a atracadores ahí porque el único atracador es él. El delincuente es él, el jefe de esa zona. Y eso ahí se constituyó en una finca de ese delincuente. Entonces tú no puedes decir a mí que un régimen paralelo al Estado, al sistema democrático, al institucional, es bueno. ¿Por qué? ¿Qué es Kiko Laquema? En Cambita. Vivir con menores, ayudar a la familia, no permitir que atracen en la zona. ¿Por qué? Porque si atracan en su zona se mete policía, porque llaman, están atracando. ¿Va a querer Kiko Laquema que andaran polizontes y carros de policía y el de crimen? No quiere eso. Porque esa zona la controla él, la controlaba él y los otros delincuentes que vendían su vaina. ¿Tú crees que ahí no se asaltaba gente? ¿Tú crees que es verdad que ahí no se mataba gente? Porque hay dos o tres sinvergüenzas llorando Kiko Laquema. ¿Que se beneficia a Bandel? No. A eso vino esa sobra de delincuencia ahí. Lo que pasa es que estaba bajo el régimen de ese cartel que tenía ahí. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué verdad lo que dice la policía? Imposible. Yo no le creo. Tuviste el cadáver de Kiko Laquema. ¿Cuántos agujeros tú le contaste de disparo? Ni uno tiene. Entonces montaron una película con el deceso de Kiko Laquema para justificar su eliminación. Se vienen ahora a nosotros, a los imbéciles, a marearnos. No, hemos entretenido a un delincuente, a un Pablo Escobar de Cambita. A vendernos a ese bulto. Es verdad que es un bulto. ¿Y qué yo creo que digo de aquí? Bueno, ¿dónde están los delincuentes? Porque aparentemente ese bulto que hicieron no fue para resolver el problema del narco allá en Cambita. No. Ese bulto que hicieron fue para tapar la red. Entonces, hay una irresponsable historia montada ahora, primero, de que el Estado protegió a la gente de San Cristóbal y de Cambita, eliminando a Cesar del narco. ¿Verdad? Pero que lo malo que trajo que hizo Cesar del narco viene del pasado, siguen siendo del PLD. Coño, pero van de robo. Como tú no quieres saber de eso, como no quieres saber de lo del PLD, ¿verdad? Y estaba mal. Sométanlo. ¿Cuál es el político? ¿Cuál es el político? El político que está metido en eso del pasado. Sométanlo. Vamos a someterlo. ¿Dónde están los jefes policiales que estaban metidos en eso con Kiko? ¿Era él solo? No son esos dos policías que no llegaban 25 años de edad, que aparecen en la fotografía ahí. Eso no es verdad. Con la muerte de Kiko, sin interrogarlo, sin casi información, lo que están haciendo, ¿qué es? Dispersando eso y dejando que se sacan todas las suyas. Que aquí, que todo lo delincuente y la red completa se sacan con las suyas y pongan un nuevo Kiko que se va a llamar Chavo dentro de cuatro o cinco años. Entonces, estapando eso que están y capitalizando mediáticamente. No, somos buenísimos. Nosotros lo detuvimos. Entonces, primero, no es verdad que estaba en paz cambista con Kiko Laquemay. Era un delincuente. Y esos que están llorando a Kiko Laquemay son sinvergüenzas que se beneficiaban directo o indirectamente de él y por eso lo lloran. Que él lo tenía adormecido como hace el crimen organizado. ¿Qué hace el crimen organizado? Agarrar a la doñita de la esquina y le regala para su medicina todos los fines de semana para que el día que él fuera huyendo cuando estaban buscando que yo apuesto que era así. Él se metía en esa casa bajo un mueble y la doñita ¡Ay, yo no lo vi! Y la policía salía por allá a buscarlo. Para eso, no porque él era bueno. Esos amigos tuyos que salían de madrugada y llegaban a las dos que no atracaban, no era que a Kiko le importaba la vida de ellos. Reconoce la honestidad entre estos dos delincuentes. ¿Cuáles dos delincuentes? El delincuente político y el delincuente como Kiko Laquema. ¿Cuál es la honestidad? La honestidad de que él no esconde lo que hace. Pero oye, ¿cuál es la honestidad en eso? ¿Cómo que no lo esconde y salió ahora porque lo develó Tolentino? ¿Fue el presidente que lo develó? Por Dios, las personas todos sabían a lo que él se dedicaba. ¿A qué se dedica el presidente de la república? ¿A político? A político, a robarnos el dinero de los contribuyentes. Ah, bueno, pero tu mundo es que es negro todo. El tuyo es que es negro todo. Entonces, tú tienes que entender que el crimen... No, no, no. El crimen organizado que hay ahí, hay ahí, Kiko Laquema era un deo de eso y sigue ahí igualito instaurado y con esta vaina lo taparon y nos están mareando aquí con el Kiko Laquema completo, compadre. Estoy viendo el contexto completo. Contexto completo, venía a decir coño que está bien con la Kiko Laquema en Cambita, sin vergüenza. de dos organizaciones de delincuentes. El conflicto de dos organizaciones de delincuentes donde nosotros estamos en el medio. Eso es lo que yo estoy viendo aquí. Eso es lo que yo estoy viendo. Aquí, 2024, 2024 y el presidente de la república no esconde cuando manda a matar a un tipo para que no hable. para que no hable. No es para eliminar a la inglesa. No, para que no hable. Sí, pero eso no quiere decir que era bueno. Yo creo que lo dimensionaron, lo sobredimensionaron a Kiko Laquema. Yo creo que lo sobredimensionaron. O sea, cuando ustedes ven los videos, por ejemplo, que sacó su hija de Kiko cuando aquella vez el presidente efectivamente le da la advertencia. La hija hace un video en su casa diciéndole papi, entérgate. Si ustedes ven el contexto de esa casa, muy humilde, de zinc, de ladrillo, un delincuente, un súper delincuente como lo estaba manejando el gobierno, que se supone que es jefe de un cártel, que se supone que transporta miles de kilos, no va a tener a su familia viviendo de esa manera. Aquí ha habido muchísimos delincuentes que de verdad que son jefes de carteles o que manejan demasiadas sustancias ilícitas como Quirino. Quirino tenía fincas, vacas, aviones, helicópteros. El otro, Figueroa, Ferraris, torres, edificios. Porque lo primero que hace el delincuente cuando realmente es jefe de una organización así, es tener las cosas materiales que siempre soñó. Y ustedes veían a la niña muy humilde hasta la ropa. Veían a la hermana de Kiko la quema vendiendo vaina y también humilde. ¿Cuándo se le descubrió a Kiko que tuviera una super finca en Cambita? ¿Dónde están los carros exóticos que se supone que un super delincuente como ese normalmente hace? Los delincuentes de esos se llenan de joyas, andan armados. Entonces yo creo aquí que al inicio, desde noviembre nos empezaron a crear la película como dice Mario. Y en noviembre no se había dicho que él abusaba de menores. La policía dijo, hubo una conferencia de prensa y la policía dijo, se investigó a este tipo y es un extorsionador, violador, digo, narco, delincuente, pero nunca se habló de menores, nunca se habló. Se supone que ya tenían toda una investigación de él, solamente lo estaban buscando. Y ahora nos vienen a decir que es un violador de menores. Depravador. Depravador. Depredador. Como se diga. Pero el chiste es que nos fueron armando la película y fueron aumentándole características al personaje. Y yo creo aquí que no es así y mucho menos la gente es estúpida. Yo creo que como dice Mario, yo creo que la gente de Cambita se justifica que cuando no tenía qué comer, cuando no tenía un libro, según dice la policía y según los que habitan en Cambita, el tipo le daba cuadernos, le daba uniforme a los niños, le daba para las medicinas porque la gente no tiene cómo y si la gente recibe dinero, no le importa si es la delincuencia o no, tiene que cubrir su necesidad y esa ayuda hace que la gente se encariñe o tenga cierto aprecio por ese delincuente. No creo que sean estúpidos por eso. Si tienes una necesidad tan fuerte como comprar una medicina porque tú no la tienes, porque no tienes trabajo, porque no te dan los medios el gobierno y te lo da un delincuente, bueno, por lo menos lo agradeces estimándolo y protegiéndolo. Yo no creo que seas un estúpido porque tú tengas un cierto aprecio porque alguien te ayuda, no importa de dónde venga. Si tienes una necesidad como la que tenía el pueblo de Cambita, qué bueno que cogiste la ayuda y qué bueno que hayas sido una persona de esas porque el gobierno no te ayuda. Entonces no te queda otra opción, no te queda otra opción más que recoger el dinero que te va el tipo para comprar la medicina a tu abuela. No te queda de otra forma. Oye el mensaje del charro. No, es que no te queda de otra cosa. Agradecale a los narcos, a todos los que venden en los puntos. Por eso es que lo querían y por eso estaban las veladoras el sábado en la mañana ahí, amanecieron, Cambita amaneció con veladoras y llorando al muerto. Estamos claros de eso, charro. Hermano, pero usted tiene un partido de gobierno que tiene medio dinero de campaña sucio de narcotráfico. Ahí lo invierten bien. Y está mal. Pero mal no en una escala como Kiko Laquema. Mal en gran escala. Pero que tú me dices eso como que yo estoy diciendo que eso está bien. Ok, en el momento en que tú... O sea, ¿cuál es tu punto? Ajá. ¿Cuál es tu punto? Que tú dices que no, que el que recibe una ayuda de Kiko Laquema no debería... Y lo defiende. No debería agradecer la ayuda. Está mal. Es un estúpido que venga de ser un delincuente. Y el que recibe la ayuda de uno de esos diputados que está preso ahora o del presidente de la república... Es un delincuente. Ah, ok. O sea, el político que cogió cuarto del narco para ganar es un delincuente igual que el narco. Eso es lo que he dicho yo aquí. ¿Y el presidente de la república? ¿Cogió cuarto del narco un delincuente igual que el narco? Sí, cogió. Lo que pasa es que yo no vengo a ver la ligera como tú. Yo no voy a decir nada porque... ¿Para qué ustedes pasan conmigo? Ustedes tienen 25 minutos hablando. Bueno, pero... No, le pidan ustedes. Le pidan ustedes porque el hecho de ellos estar aquí, el hecho de ellos estar aquí ya está una ofensa para mí. No, continúa. ¿Tienes algo que decir? Ya ustedes han dicho todo. Ah, bueno. Ustedes han dicho todo. Bueno, señores, somos la quinta pata. Recuerden, Mario Herrera, Edwin Cruz, José Maracayo, Fernando González, Echarro Bachatero. Denle like, compartan y todo eso. miedo. no, 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 el